Rosario Robles sale de prisión. Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, quedó en libertad el 19 de agosto del 2022, después de pasar tres años en prisión, acusada por el caso de la estafa maestra. Su abogado, Pijmenio Mendieta, subrayó que esta decisión no significa que su clienta haya sido exonerada de las acusaciones hechas por la Fiscalía General de la República. Por su parte, la Fiscalía General de la República informó días antes que la defensa de Robles presentó una solicitud de cambio de medidas cautelares para poder seguir su juicio en libertad. Los abogados argumentaron que el extitular de la desaparecida Sede Sol presenta diversas enfermedades que la quejan y como parte de las disposiciones para que Robles enfrente el proceso en libertad está el que debe entregar su pasaporte a la FGR y presentarse cada 15 días ante esta institución. ¿Te acuerdas por qué fue acusada? Todo comenzó en el 2019, cuando Robles fue internada en prisión tras ser acusada de omisión de informar a su superior jerárquico, el expresidente Peña Nieto, del desvío de 5.073 millones de pesos en Sede Sol y Sedatu, cuando ella era titular de cada una de las dependencias, en el caso conocido como la estafa maestra. En noviembre del 2021, la Fiscalía ofreció a Robles su libertad a cambio de declarar en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y de Emilio Lozoya, aseguró la exsecretaria. No obstante, enfatizó que no está dispuesta a mentir para salir de la cárcel. Si te interesa mantenerte al pendiente de esta y otras noticias, recuerda suscribirte a este canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones. Por su parte, Rosario declaró que es inocente y eso se va a comprobar. De la misma manera, comentó que se hizo justicia, pues debió haber llevado este proceso en libertad. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que realmente sea inocente y haya sido encarcelada únicamente para ejercer presión y que declare sobre otras personas? Déjanos tus comentarios, queremos leerte. Gracias.